Muy buenas tardes, Comunidad Educativa del Colegio San Ignacio, hoy en este segundo día de encuentro, de espacio de oración. Y si Dios me hablara, ¿qué me diría hoy? En el día de ayer, orando cómo Dios nos va mostrando su camino a través de la espiritualidad, la oración, los ejercicios espirituales, los retiros. De muchas formas podemos ir en ese camino hacia Dios. Ayer lo orábamos. En el día de hoy, día número dos de este encuentro y este espacio, también orar otro, otra de esas palabras que nos diría hoy, otro de esos mensajes que nos diría hoy, si Él nos hablara. Hoy, caminar con los excluidos, con los descartados, con aquellos que no tienen voz, que no tienen quien vele por ellos, que son invisibles en la sociedad. Por eso los invito a que en este momento de espacio de oración, nos dispongamos corporalmente, hagamos en nuestro cuerpo una pausa, un momento de aquietamiento. Y lo hacemos a través de la respiración. Profundamente vamos a respirar, tomar conciencia de esa vitalidad, de que Dios nos habita. Dejemos que ese Dios que está presente en nosotros fluya, que su espíritu que está en nosotros se exprese, hable a través del silencio, a través de la respiración. Vamos a prepararnos en este momento. E iniciamos invocando la Santísima Trinidad, que es precisamente Dios que nos convoca en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos entonces, en este día, poner en manos de Dios cada acción, cada pensamiento, cada intención de lo que vamos a realizar en este momento. Que nos ponga en tónica de reflexión, en tónica de mirar nuestro interior y de mirar nuestra realidad de otra manera, con los ojos de Dios. Comunidad, muy buenas tardes. Como José nos venía invitando, es un tiempo también de poner nuestro corazón en una actitud frente al mundo, en una actitud frente a lo que vamos viviendo día a día. Vamos a centrar este día de hoy, con esta preferencia apostólica, universal, en la compañía de Jesús, volcada hacia los excluidos. Pero los quiero invitar desde una figura bien importante, que ustedes también la conocen, y tiene que ver con el cañonazo que recibió San Ignacio. Ustedes bien saben que él tuvo el ímpetu de volcar al ejército en Pamplona para defender la fortaleza, pero pues fue fallido. Y eso le provocó incluso el daño en sus piernas. En especial su rodilla. Una de ellas. Pero pongámonos a pensar, este cañonazo, genera unos daños que no nos damos cuenta. Y son quienes empiezan a tener todo ese despliegue. En este caso, veámoslo en nuestro contexto actual del siglo XXI. ¿Quiénes tienen el poder de lanzar cañonazos a nuestra humanidad? ¿Quiénes tienen el poder sobre otras vidas humanas? Y cómo eso, cómo ese cañonazo va impactando en algunos, o en muchos también, y algunos vienen de forma especial. Les va dejando una vida destrozada. Una vida que los va anulando dentro de lo que vivimos diariamente. ¿Sí? Y a esto nos vamos refiriendo con los excluidos. ¿Sí? Porque lo importante no fue el cañonazo. Y los buenos estrategas también a veces ven que lo importante no es que se dispare. Sino cuál es el daño del disparo. Y cuál es el efecto que produce. Lastimosamente, las decisiones que a veces, en nuestros contextos de violencia. Y en nuestro modo de ver la vida, genera unos cañonazos que resultan en mucho sufrimiento. Y en un trato desigual ante la vida del uno con respecto al otro. Y empezamos como a girar la balanza en formas muy dispares. Y de esto vamos a volcar nuestro servicio. De esto vamos a llenar, a impregnar todo esto que venimos viviendo en compañía de Jesús. ¿Sí? Cómo este cañonazo representa, no el daño al otro. Sino el acoger ese sufrimiento. Y el acoger un modo más digno y justo. En lo que la vida en el Evangelio y en el poder construir reino. Nos ayuda a ir caminando con los demás. Nos ayuda a ir acercándonos. A ser más cercanos. ¿Sí? A ser un prójimo para el otro. Pero, en ese sentido de José, que no solamente nos estamos disponiendo para un encuentro personal. También nos encontramos en un llamado que nos hace nuestro Señor. Y es ahí donde vamos a seguir viendo cómo el Evangelio nos viene ayudando con una clave de cómo los excluidos sí están presentes. Cómo a veces quienes no nos damos cuenta que sufren, que no nos damos cuenta que también hacen parte de esos excluidos, que no son los que salen en los noticieros a veces, también vienen siendo un llamado para nosotros. De seguir haciendo reino, de seguir viendo a los demás. Y, ¿por qué no? De ver un posible futuro juntos en esta humanidad. Dejemos reposar el corazón con la siguiente palabra del Evangelio de Mateo. Dice, que entonces el Rey dirá a los que estén a su derecha, Vengan, ustedes que han sido bendecidos por mi Padre. Reciban el reino que ha sido preparado para ustedes desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me hospedaron. No tenía ropa y ustedes me vistieron. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Entonces los que hacen la voluntad de Dios le preguntarán, Señor, ¿cuándo vimos que tenías hambre y te dimos de comer? Esto quiere decir que no lo veían directamente, ¿no? O ¿cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo también te vimos sin tener donde quedarte y te invitamos a nuestra casa? O ¿cuándo te vestimos y viéndote sin ropa? O ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Pero entonces el rey le responderá. Les digo la verdad. Cada vez que ustedes hicieron algo por mis hermanos más humildes, también lo hicieron por mí. Veamos entonces en qué momentos y quiénes son los excluidos que no nos estábamos dando cuenta que también hacían parte de nuestra realidad. Y yo los quiero invitar a través de esta palabra que la dejemos sopesar en nuestro corazón. Que a través del siguiente momento, que tendremos un instante de silencio. Preguntémonos por eso. Que puede que no veamos directamente el rostro de Cristo, pero son otros Cristos que están siendo bombardeados, que están siendo encañonados. Y tratemos de indagar en ese corazón que hay en ese otro. A continuación, los dejo con esta palabra. Y también con estos otros que están siendo motivo para ponerles cuidado, para hacerlos visibles y preferentes. Démonos un rato para decantar el corazón en esto. ¡Gracias! 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 Después de haber dejado que estas imágenes y que han pintado de alguna manera el texto del Evangelio hayan calado en nuestro corazón, dejemos también que este canto que vamos a escuchar en este momento vaya moviendo, vaya generando en nosotros unos movimientos de acción, de compromiso. ¿Qué se sigue de aquí en adelante? ¿Sólo el sentir o también el actuar? Entonces, escuchemos esta canción de Cristóbal Fones que habla precisamente de hacer visible a quien no lo es. ¿Quién es el que vieron pasar? ¿Qué vieron en él? Vimos a un niño escondido en su dolor Escapando de balas lejos de su hogar era humano era hermano ¿Quién es el que vieron pasar? ¿Qué vieron en él? ¿Quién es el que vieron pasar? que vieron en él a una mujer por sus hijos trabajando retenida, ilegal por soñar un hogar era humana era hermana ¿Quién es el que vieron pasar? ¿Qué vieron en él? Vimos a un pueblo revestido ante su Dios Encontrando un hogar tras su largo andar Eras tú, Cristo Eras tú, Cristo ¿Qué llamabas? ¿Qué hicieron al verme pasar? ¿Qué hicieron por mí? Fuimos hermanos Junto al niño y la mujer Junto al hombre Caminamos a tu hogar Donde hay paz Donde hay paz Donde tú estás Entre ustedes Estoy yo Y así sintiéndonos como hermanos Haciendo visible Haciendo visible al que no lo es Al que es descartado Digamos la oración del Padre Nuestro Que nos hace sentir Hermanos Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Una buena noche para todos